¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de YouTube, esto es Alelópolis. En este vídeo les voy a enseñar a hacer estos dos looks que la verdad están patrísimos y que también son súper fáciles de hacer ya que en realidad es lo mismo pero invertido. Yo sé que suena un poquito complicado pero se van a dar cuenta de que es muy fácil. Este maquillaje está inspirado en mi México querido, sobre todo en la bandera mexicana y pues sí, no tengo nada más que decir más que está muy bonito. Y este vídeo lo estoy haciendo obviamente porque si ustedes no saben la independencia de México se celebra el 16 de septiembre y pues en México nosotros hacemos fiesta desde el 15. La noche del 15 hacemos fiesta, hacemos el grito y el 16 se celebra el recalentado que es lo más delicioso del mundo... del mundo. Así que ya con esta súper introducción vayamos con el vídeo. Voy a comenzar hidratando mi cara. Luego de esto me estoy poniendo bloqueador porque hay que recordar que siempre es muy muy importante poner bloqueador. Ahora voy a pasar a mis ojos y voy a poner corrector en ellos para que las sombras se vean mucho más pigmentadas. Me voy a concentrar en mi ojito izquierdo y voy a comenzar poniendo una sombra en crema color rojo, la cual voy a poner solo sobre la almendra del ojo. Luego de este paso voy a tomar una sombra del mismo color y voy a sellar con ella el rojo en crema que pusimos anteriormente. Lo vamos a esparcir súper bien hacia arriba y esto va a ayudar a difuminar los bordes que se crean. Ya que está súper bien difuminada, ahora voy a pasar a tomar un color dorado y me lo voy a poner en el centro del ojo. A toquecitos súper chiquititos voy a difuminar los bordes que se crearon y ahora pasamos al otro ojo. Voy a hacer exactamente lo mismo pero esta vez con un color verde bandera. Primero tomamos una sombra en crema y la esparcimos por toda la almendra del ojo. Luego de esto y con una sombra del mismo color vamos a sellar la crema que pusimos y vamos a esparcirla por todo nuestro ojo, difuminando los bordes. No hay que olvidar que tenemos que difuminar súper súper bien. Luego con nuestra sombra dorada vamos a ponerla en el centro de nuestra almendra del ojo creando una media luna de la misma manera que hicimos con el otro ojito. Voy a dejar a un lado mis ojos y voy a pasar a mi cara que ya está hidratada y voy a poner mi base. Y luego de este proceso vamos a pasar a poner corrector en nuestras ojeras. Un poco de contorno para que nuestra cara se vea súper perfilada. El cual también tenemos que difuminar súper bien. Voy a sellar mi cara con polvos traslucidos para no brillar en toda la noche que estemos bailando y comiendo. Voy a broncear ahora mi cara. Y también un poco de rubor sobre mis mejillas y también un poquito sobre mi nariz. Volviendo a los ojos, del lado que pusimos la sombra verde vamos a delinear por abajo con color rojo. Esto se hace por la parte de afuera de la línea de las pestañas. Y del lado de la sombra roja vamos a delinear por la línea de las pestañas por abajo de color verde. Para que quede más o menos de esta manera. Con un delineador blanco potente me voy a delinear la línea de agua de las pestañas. Y esto según yo va a ayudar a simular la bandera de México con nuestros ojos. Me voy a poner un poquito de rímel en mis pestañas superiores para luego ponerme pestañas postizas. Y de ahí voy a pasar a poner rímel en mis pestañas inferiores también. Si tú no te quieres poner pestañas postizas no te preocupes, no tienes que hacerlo, pero tus ojos van a resaltar mucho más si sí te las pones. Y ya que nuestros ojitos parecen de muñeca, ahora sí vamos a pasar a nuestras cejas. Las cuales voy a hacer súper, súper, súper rápido. Ya casi acabamos y me voy a poner un poco de labial. Este color es un color carne que está súper bonito, es muy natural y no va a quitar atención de los ojos. Y ahora sí hemos terminado. Espero que les haya gustado mucho. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo estos dos looks, tanto como a mí me gustaron. Yo ya estoy puestísima y listísima para el 15 y 16 de septiembre porque obviamente tengo que comer muchísimo y tengo que bailar muchísimo y tengo que estar con mi familia, pero sobre todo comer muchísimo. Y con cualquiera de estos dos looks vas a ser el centro de atención sin duda alguna porque están súper bonitos, se ven súper, súper lindos y de verdad que representan a México o a la bandera de México en todo su esplendor. Yo no sé ustedes qué piensen, quiero saber la verdad cuál de los dos les gustó más. Y pues si les gustó este video por favor dejen un like y suscríbanse aquí abajito, por favor. Espero que pasen muy felices fiestas, coman mucho, beban mucho, bailen mucho y disfruten mucho de las fiestas. Yo les mando un beso y un abrazo, esto es Alelópolis y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye.